La palabra a la doctora Carolina Valsky, coordinadora de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público y Fiscal de Argentina. Muchas gracias. Gracias, ¿me se escuchan? Y agradezco mucho la invitación de la Universidad y del Observatorio. Me parece muy interesante poder compartir las experiencias, aunque creo que todo lo que escucho en lo que escuché, que contó Raúl. Yo estuve dentro del Movimiento de Derechos Humanos durante 15 años, con lo cual conozco perfectamente todas esas situaciones de pelear y pelear y pelear. Y ahora que me toca estar dentro del Ministerio Público, en algún punto digo, quisiera recuperar la impunidad del querellante, porque a veces es como más atractivo. Pero bueno, brevemente mi idea es, o sea, el proceso argentino probablemente ustedes lo conocen, pero tuvo sus vaivenes de justicia, de verdad, de impunidad, de nuevamente justicia. Nosotros tuvimos un juicio a las juntas en el año 85, con el que muchas veces nos valoramos de lo mucho que hicimos, donde fue una de las tantas medidas de transición, además de la CONADER y de su informe de Nunca Más, y la apertura después del juicio a las juntas de más de 700 procesos. El juicio a las juntas terminó con la condena a los integrantes de las juntas militares y la decisión de la Cámara Federal de que se investiguen qué había pasado en otros lugares. Esos procesos que se abrieron en distintas jurisdicciones del país quedaron truncos con la sanción de las leyes de punto final de audiencia de vida en el año 86-87, y las pocas condenas que se habían conseguido, los procesamientos que se habían realizado, también quedaron truncos con los decretos de indulto del 89 y el 90, donde el entonces presidente decidió indultar aún a aquellos que estaban bajo proceso cuando el presidente tiene facultades de indultar penas, con lo cual estaba haciendo algo inconstitucional, pero aún así avanzó. En ese entonces se acude el sistema interamericano contemporáneo con Uruguay, porque nosotros tenemos el informe 28-92 y Uruguay tiene el informe 29-92, y en ese informe 28-92 la comisión le dice al Estado argentino que está incumpliendo con la convención americana y que debe reparar y debe investigar los hechos ocurridos en la dictadura. Los años 90, sobre todo en Argentina, son años de medidas de reparación económica, se sancionan varias leyes que disponen de una reparación tanto para los sobrevivientes como para los familiares de los desaparecidos, y es el año también en que comienza lo que nosotros llamamos los juicios por la verdad, con la declaración del entonces marino Silingo, que revela que tiró cuerpos al mar. Los juicios por la verdad en algún punto también se generaron en distintas jurisdicciones, con una participación de la fiscalía, sobre todo porque el sistema argentino, nuestro sistema se modifica en el año 94 con la reforma a la constitución, antes el procurador lo elegía el presidente, a partir de la reforma a la constitución, tanto el Ministerio Público de la Defensa como el de la Fiscalía es independiente. O sea, el procurador, o en este caso nuestro la procuradora, es elegida en el Senado, una terna que se eleva y lo votan los senadores. Durante el 95 hay todo un reclamo, por parte de los organismos de derechos humanos y de las víctimas, de buscar alternativas a la posibilidad de investigar que había pasado, y es un año, digo, los 90, fines de los 90, nos ayuda mucho al proceso argentino, la existencia de que terceros estados estén pidiendo que se investigue a los argentinos. Y lo más paradójico fue cuando lo detienen a Pinochet en Londres en el año 98, a la semana una jueza ordena la detención de Videla y Macera, que eran los integrantes de la Junta Militar, por un caso de apropiación de menores. Desde ese entonces ningún militar argentino osó salir del país porque corría la suerte de Pinochet de a ver si todavía lo detenían en cualquier otro lugar. Estaba vigente en ese momento el pedido de extradición de Garzón, que por supuesto el gobierno de entonces, un gobierno absolutamente en contra del avance de estos procesos, había decidido que cualquier pedido de extradición iba a ser rechazado, porque sí, sin ninguna fundamentación. Estaban los juicios por la verdad en algunas jurisdicciones, los juicios por la verdad convocaban a los posibles imputados a declarar, sin ninguna posibilidad de ser perseguidos penalmente. Sin embargo, de esos juicios por la verdad surgía cierta verdad y cierta información que para algunos familiares era nueva. Hasta que en el año 2000, nuevamente desde el Movimiento de Derechos Humanos, se decide volver a insistir con la instancia penal. O sea, bueno, la verdad no es suficiente. Nosotros queremos investigar la responsabilidad penal de estos imputados. Estaban vigentes los pedidos de extradición, estaban los juicios en el extranjero, como en el caso de Francia, por ciudadanas francesas, en el caso de Italia, por ciudadanos italianos, donde en esos casos se podía juzgar en Francia, por ejemplo, en ausencia. Entonces, aquí se había sido condenado. Y en el 2000 se pide la inconstitucionalidad de las leyes. Con un fallo favorable de un juez, nuestro sistema, nosotros tenemos un juez de primera instancia, la Cámara, que revisa lo que hizo el juez, una Cámara de Casación, que revisa también lo que hicieron los otros jueces, y además, y ha terminado el proceso de la instrucción, viene el juicio oral y público. Entonces, después, esa misma sentencia también puede ser revisada por Casación, y en última instancia, la Corte Suprema. Un juez de primera instancia declara la inconstitucionalidad de las leyes en el 6 de marzo del 2001. Y el 14 de marzo del 2001, falla la Corte Interamericana en Barrios Altos. En el caso argentino, yo creo que, a diferencia de Uruguay, en términos de reacción política, lo que el sistema interamericano ha dicho, o hizo, o hará, en relación con otros países, a Argentina le preocupa. A Argentina le preocupó el caso Barrios Altos, sabiendo que podía ser como Perú responsable por no investigar. Le preocupó el caso Gelman, porque había condenado a Uruguay. Le preocupó. O sea, está atento a eso. Y nuestra Corte Suprema, en algún punto, recepciona esas decisiones más allá de que dice que no son de cumplimiento obligatorio. Pero las tiene presentes, las cita muchas veces, y forman parte de la jurisprudencia que nosotros analizamos, digo, desde Velázquez Rodríguez a esta parte, ¿no? En el 2001 declara el juez, en ese mismo año confirma la Cámara, y el procurador, en el año 2002, también se pronuncia a favor de la inconstitucionalidad de las leyes, diciendo además que el tipo de delito que se estaba investigando, que en ese caso era, conforme al Código Penal, la privación ilegítima de la libertad y los tormentos, era igual a la desaparición forzada, conforme surge de las convenciones. Eso llega a la Corte. Y la Corte no reacciona. 2003, cambio de gobierno en la Argentina, el presidente Kirchner envía al Congreso un proyecto de ley mediante el cual se declara la nulidad de las leyes de punto final de audiencia de vida, y a partir de ese momento se produce una apertura, una reapertura de muchas de las causas que habían quedado truncas en el 86 y el 87, y el capellán del Ejército se encuentra con un ministro de la Corte y lo va a ver y le dice, estoy muy preocupado porque hay muchos integrantes de las fuerzas detenidos. Era extraño que un capellán del Ejército fuera a ver a unos ministros de la Corte. Entonces, en ese momento, el Movimiento de Derechos Humanos decidió volver al sistema interamericano en el informe 2892 para decirle a la Comisión Interamericana que en Argentina el Estado, o sea, uno de los poderes del Estado, como era la Corte, estaba recibiendo visitas y presiones de las Fuerzas Armadas. Y que entonces se ponía en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales. A lo que voy es, como decía Raúl, hay mucha creatividad dentro del Movimiento de Derechos Humanos porque siempre uno está mirando a ver para dónde puede, porque, por ejemplo, la ley, la del Congreso, que declara nula las leyes de punto final de evidencia de vida, se dictó en un momento cercano al que se vencían los 40 días que se podía tener una persona detenida en el pedido de Barzón. O sea, esos días se vencían, antes de eso se sanciona la ley, entonces se reablan los procesos y se podía ordenar la detención de esas mismas personas por causas en Argentina, aun cuando se vencía del pedido de extradición. Pero digo, todo tiene una ingeniería. La Corte, por supuesto, después de la denuncia entre el sistema interamericano, decide remitir la causa nuevamente a primera instancia. En el 2004, la Corte sí se pronuncia sobre la imprescriptibilidad de estos delitos en la causa del asesinato de Prats, el funcionario chileno, donde después es condenado a la Siria Clavel. Y en el 2005, finalmente, en junio del 2005, recién van a ser 10 años, entonces, digo, no es mucho, pero es... La Corte resuelve en el caso Simón. Una Corte que ya se había declarado a favor de la validez de las leyes. O sea, había dos ministros que ya en el 2007 habían dicho que las leyes eran válidas. De esos dos ministros, uno modificó su voto, el otro no. Fue coherente. Mantuvo su posición de que los delitos estaban prescritos y que no debían investigarse. Pero la Corte falla en el 2005 diciendo que, en función de los compromisos internacionales, en función del informe 28-92, del fallo de la Corte Interamericana Barrios Altos, la Argentina tenía que cumplir con eso. e investigar lo que había sucedido. También nuestro sistema es caso a caso, para lo cual recién era el caso Simón, donde se investigaba la desaparición de un matrimonio que había sido secuestrado junto con su beba, luego restituida. O sea, había que pensar que eso tenía que aplicarse al resto de todos los casos y había que discutir nuevamente en cada instancia y en cada jurisdicción la validez de las leyes, la prescripción, la jurisdicción militar, la cosa juzgada, porque muchos planteaban que ya habían sido juzgados o investigados en los 80 y que entonces se los volvía a perseguir. Y con todas esas cuestiones había que enfrentarlas. 19 años pasaron desde el 86 al 2005 que se reabre todo ese proceso con algunos factores importantes que de alguna manera los mencionaba también Raúl, el activismo permanente de los organismos y de las víctimas, de los organismos de derechos humanos y de las víctimas, que todo el tiempo están combinando estrategias jurídicas y políticas nacionales e internacionales buscando verdad, buscando justicia, buscando las dos cosas. La utilización también de, como decía antes, de la justicia internacional, o sea, para mantener el tema en agenda, básicamente lo que servía era eso. Si no podíamos investigar en Argentina, bueno, por lo menos internacionalmente que supieran que estaba. Y la reapertura del proceso en el 2005 genera obstáculos, porque nadie estaba preparado para reiniciar esas investigaciones. Nadie desde el punto de vista político, físico, de los espacios físicos, de la justicia, que además, gran parte de la justicia nuestra todavía eran jueces o secretarios en la época de la dictadura, con lo cual, a muchos de ellos se tienen que excusar. En este momento, en Argentina, hay un juicio en Mendoza contra cinco jueces, jueces de la democracia, destituidos en el año 2010 para poder ser juzgados contra fiscales o defensores de ese entonces. y además, ¿qué hacía? Cada fiscal empezaba a investigar como le parecía, cada juez dictaminado. O sea, no había, a diferencia de lo que fue el juicio de la Junta, que sí tuvo una estrategia de persecución, porque el juicio de la Junta nos guste, no nos guste, la Fiscalía decidió acusar por 700 casos por una cantidad de delitos en determinadas circunstancias. Aquí no había una estrategia de persecución. Cada jurisdicción empezó a abrir las causas conforme le parecía. Si ya tenían archivadas, las desarchivó, pidió a la Cámara que se las entreguen. En los 80 la investigación estaba dividida según los cuerpos del Ejército. Con la reapertura se empezó a investigar conforme el lugar donde ocurrieron los hechos, porque eso tenía proximidad con la prueba. Entonces, ya no era un caso del tercer cuerpo Ejército que tenía asiento en Córdoba, sino que era de Jujuy porque había ocurrido en Jujuy. Entonces, esa falta de estrategia de persecución generó como, bueno, todos iban, no se salían, no había una ventana única. Ahí es cuando nace la unidad dentro del Ministerio Público que es donde estoy yo, que en ese momento se llamaba Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Y me olvido de un tema muy importante que se lo decía hoy a Raúl, el primer juicio se hace en el 2006, el primer juicio oral donde ocurren, o sea, los dos primeros juicios orales y es el año en que desaparece Julio López. La desaparición de Julio López interfeló a todos los poderes del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, del Judicial y del Ministerio Público porque había que dar respuesta a la situación en que después de 19 años desaparece un testigo y un testigo en una causa donde estaba imputado el jefe de la Policía de la Bona Detención. Esta situación generó también desde el Movimiento de Derechos Humanos un reclamo a que tomen cartas en el asunto ustedes son los responsables de que esto se pueda hacer y que se haga bien. Por eso en el 2007 nace esta unidad dentro de la Procuración y se crea también en el ámbito del Poder Ejecutivo el programa Verdad y Justicia. El programa Verdad y Justicia es quien en algún punto hace hoy el seguimiento o el estado de situación de cada juicio y dice bueno en este juicio se va a juzgar a estas siete personas de estas siete personas estos dos señores estuvieron prófugos su red de contención es esto o sea hacen como un como un panorama de a qué se van a encontrar los jueces ante ese juicio y además acompañan a los testigos por si alguno quiere alguna protección no protección porque la protección física va por otra oficina pero ellos hacen como el acompañamiento a los testigos que se sienten como asustados ellos están ahí esta o sea la unidad fiscal su objetivo de creación en el 2007 es diseñar una política criminal para estos juicios la unidad en el 2012 la procuradora la jerarquiza y la designa como procuraduría de crímenes contra la humanidad que es el nombre que tiene ahora y nuestra función es un seguimiento de todos los fiscales del país que tienen causas por crímenes ocurridos durante el terrorismo de estado con la idea de ver dónde está trabado si hay alguna situación que los fiscales no pueden resolver in situ pero que requieren de una gestión mayor de una representación en espacios como comisiones dentro de la Corte Suprema de poder interpelar qué jurisdicción o qué juez se está mal comportando o no haciendo sus deberes la procuraduría tiene la función también de generar material para esos fiscales nosotros no es que todos los fiscales de la Argentina en el 2000 dijeron investiguemos hay que sancionar y castigar no hubo varios discolos que en algún punto dijeron a mí no me interesa yo no comparto y voy a obstruir y justamente los documentos que elabora la procuraduría tienen que ver con evitar esas situaciones y hasta invitarlo a ese que quiere obstruir mire que no se corre o mantenga su trabajo del resto de los crímenes que tiene que llevar adelante pero no o sea en este caso ya la corte lo dijo los crímenes son imprescriptibles y tenemos que investigar también o sea de 2006 2007 uno identifica una falta de celeridad porque en esto no había un ejercicio para recibir estos testimonios después de tantos años los jueces no estaban preparados a tener eran muchos pibes jóvenes que no sabían que la señora había estado secuestrada durante cuatro años y no sabían ni cómo tratarla y decían ¿qué tal? ¿usted tuvo secuestrada? no mirá así no podés llamarla por teléfono vos tenés que presentarte es una persona y en eso hubo la derivación a otras dependencias que pudieran hacer el seguimiento de o sea la convocatoria la gente que pudiera querer contar lo que pasó y después otro de los temas que más nos preocupaba era que no había desde el estado pero sí desde la sociedad civil un relevamiento confiable digo las estadísticas o el registro de datos de cuántos juicios cuántos imputados cuántos en qué situación en el caso argentino lo empezó el CELS que era el Centro de Estudios Legales y Sociales un organismo de derechos humanos histórico pero no había un registro dentro del Ministerio Público por ejemplo si en el 2007 le decían bueno pero ¿de qué universo de casos estamos hablando? porque sí el número que dicen las víctimas es 30.000 detenidos desaparecidos pero ¿cuántas causas vamos a tener? entonces nadie sabía eso tampoco la Secretaría de Derechos Humanos ya no había entonces una de las cosas que sí hoy a siete años desde ese desde ese momento hoy hay registros tanto de la Secretaría como del Ministerio Público más que el que tiene la sociedad civil que digo está buenísimo que lo tenga porque no sabemos con los cambios de gobierno quién queda y quién no pero que pudiera haber información oficial el tema de la seguridad de las personas después de lo de López muchos testigos comenzaron a decir yo prefiero no declarar no quiero estar sin embargo también es algo sobre lo que se avanzó porque hay al menos tres instancias dentro del Estado que se ocupan de esta situación el programa Verde y Justicia un centro Ulloa que es quien nos hace más un seguimiento psicológico y el área de protección de testigos que tiene que ver con los físicos y la publicidad del proceso también eso era necesario porque se hacían los juicios y que si nadie los podía ir a ver si no había acceso a la prensa o sea la corte había dicho pueden sacar fotos al comienzo pero si no van los imputados la idea es que la sociedad pueda conocer a los imputados y pueda escuchar los debates y en eso también se avanzó pero todo esto vino de la mano de una decisión política o sea en Argentina si hubo una decisión del ejecutivo sobre todo cuando envía el proyecto en el 2003 en el ejecutivo también porque el ministerio de defensa el ministerio de seguridad la cancillería comenzaron a buscar dentro de sus archivos y tienen la dirección de derechos humanos sobre todo en el ministerio de defensa con una persona civil que es la que recibe los pedidos de la justicia pidiendo el legajo de tal o cual persona o el reglamento de tal o cual dependencia militar y hubo en el 2010 una decisión del congreso de declarar la persecución los juicios de esa humanidad como una política de estado que no se va a modificar y entonces tuvimos a los tres poderes del estado más el ministerio público comprometidos en el avance de este proceso eso hace que el proceso avance que el proceso hoy tenga de los juicios que tiene Argentina hay 1140 personas procesadas 538 que fueron condenadas aunque solamente 123 se encuentren firme hay 56 personas absueltas y 56 prófugos un número que va subiendo en un momento eran 30 y pico hoy son 56 el desafío que tenemos nosotros ahora desde la procuraduría es o sea que se nos presentó la reapertura el proceso trajo el avance en las investigaciones por los hechos que ya habían sido quizás denunciados en los 80 entonces los testigos venían y relataban y en un trabajo con los testigos porque en eso si valoro mucho el trabajo que ha hecho el ministerio público de Argentina de poder de entender el proceso penal no como un espacio donde viene una señora a contar un hecho particular sino que el fiscal tiene derecho a conversar con el testigo no lo va a preparar en términos de decirle vos tenés que decir esto o decir lo otro sino prepararlo de contarle a qué se va a enfrentar que va a tener tres jueces un cuarto juez que está por las dudas que de ese lado se sienta la defensa que de este lado están las querellas que el que le puede preguntar va a ser primero el fiscal que la defensa no o sea que el imputado no le puede preguntar digo descuidar ciertas reglas básicas y que a su vez tiene que ver con prepararle enseñarle armar su relato en función de lo que tenga ganas de contar digo en los 80 con el advenimiento de la democracia los testigos buscaban recordar a sus compañeros e identificar a los responsables y aquellos que habían sido víctimas su relato no era en primera persona casi yo me acuerdo que estaba tal y cual persona que me torturó tal y cual persona pero en ningún momento nadie les preguntó y a vos qué te pasó o sea cómo fue tu liberación que ese relato que hoy es mucho más rico es el que se ve en los juicios donde el testigo es además de compañero de un montón de gente es militante fue trabajador era delegado sindical era ama de casa la mamá la retó porque no había o sea hay un montón de situaciones que enriquecen el debate y que hacen que hoy la tortura no es solamente la tortura física la picana el submarino sino que también hay un entendimiento que la tortura es toda la condición en la que estuvo detenida el silencio hacia la familia la falta de información un concepto de tortura y una jurisprudencia mucho más rica y en ese relato es que empieza como un desafío para lo que es esta reapertura del proceso de identificar nuevos delitos porque hasta ahora era la gama era privación legítima de la libertad tortura reducción al servidumbre quizás homicidio robo en algunos casos ahora uno está el avance de las causas y en eso está trabajando la procuraduría es en violencia sexual como delito autónomo es en la responsabilidad civil sobre todo de las empresas por ejemplo en algunas desapariciones y en armar un protocolo y en construir información distinta a la que hay hasta ahora que es que tenía que ver más con los delitos de sangre este nuevo desafío en el que está la procuraduría que elabora documentos para los fiscales se encuentra con nuevas dificultades que la corporación judicial no tiene ganas de que se investigue a sí mismo entonces se frenan o si hay un pedido innovatorio a un ex juez y pues qué pasa ahí no nadie avanza o las empresas digo gran parte de las empresas que todavía siguen existiendo en la Argentina en su momento digo hay datos certeros y no de ahora sino que de juicio a la Junta de gente que cuenta que el gerente tal fue el que entregó la dirección de tal víctima y bueno esa empresa tiene cierta responsabilidad y en algún punto es bueno que la sociedad lo sepa eso genera por supuesto resistencias de muchos lados no solamente de los grupos económicos sino a veces hasta propiamente el gobierno que va a decir es necesario pero bueno digo nuestro lo importante para el proceso argentino fue asegurar la legitimidad del proceso es decir el proceso es válido no porque está este gobierno sino porque es válido porque corresponde y porque tiene que sentar las bases para lo que se viene digo una detención o una tortura en un centro clandestino de detención en los 70 es a veces muy similar a las situaciones de detención de pibes en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y en ese sentido si nosotros conseguimos una sentencia condenatoria que diga que la tortura es todo eso un juez ahora de la democracia va a poder decir que aquello que está padeciendo este chico no es una lesión como le quieren decir muchas veces sino que es una tortura así que digo que no caiga Raúl hay que seguir adelante muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos